Mi Francisco, nuestro Francisco Carrasquello. Bueno Angie, ¿viste lo que estaremos realizando para todos ustedes? Yo necesito saberlo. Unos brownies amigos y como siempre la alegría es infinita de estar nuevamente en sus hogares con una receta para que usted desde la comodidad de su casa pueda aprender a hacer todas estas inquietudes de pastelería y repostería Angie. ¿Cómo sabía usted que a mí me gusta el brownie? Ah, yo sé que a ti te gusta todo lo de chocolate. Mira, todo lo de chocolate. Cuéntame cómo comenzamos. Bueno Angie, vamos a ver la receta. Vamos a ver la receta, señor director, ahí en pantalla para que usted en casa anote, por favor, Fran. Ahí está, para el brownie vamos a necesitar 100 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla, 50 mililitros de café tinto, 2 huevos, 120 gramos de azúcar, 5 gramos de bicarbonato, 5 gramos de polvo de hornear, 200 gramos de chocolate bitter, fundido o chocolate bitter. Para la cobertura vamos a necesitar 50 gramos de cacao en polvo, 50 gramos de azúcar pulverizada, 25 gramos de mantequilla sin sal y 3 cucharadas de café. Muy amplia la receta, Angie, para estos emblemáticos brownies o marroncitos, que porque brownie es marrón en inglés. Entonces miren, en una batidora, amigos, esto fue un accidente de un pastelero. Al mezclar varios ingredientes salió esto, ya que él tenía un banquete donde la torta tenía que ser bastante líquida, y cuando la saca del horno, su centro había quedado como crudo. Y eso fue una gran maravilla que le gustó al comenzar. Y desde ahí nace todo esto, Angie. Mira, comenzamos cremando aleatoriamente, no debe ser totalmente seguir un patrón como tal. Ok. Mira, entonces, pero como siempre, comenzamos cremando lo que sería la materia grasa junto con la margarina. Este es uno de los primeros pasos que siempre debemos de respetar, porque ya que el azúcar es muy caprichoso a la hora de disolverse. Ok. Para las personas que no tienen batidora, podríamos sustituir el azúcar granulada por azúcar pulverizada, y ya no hay nada que disolver en casa. Ok. Mira, Angie, este tiempo me ha dado la ventaja de ya tener una mezcla un poco más cremada como tal. Mira, Angie se acerca porque ella quiere ver el preparado más de cerca. A nuestro señor director, vamos a verlo con la cámara de arriba, porque es que el momento... Ahí está. ¿Viste? Mira, Angie, entonces por aquí vamos a agregarle uno a uno los huevos de esta preparación. Cabe recordarle a todos nuestros queridos televidentes que no es un batido de aire, porque es una mezcla muy baja, pero sí tiene agentes leudantes como el bicarbonato. Ok. El bicarbonato lo vamos a unir con la harina, ¿verdad? Y esta parte del bicarbonato, Angie, va a hacer que nuestras tortas de chocolate queden más oscuras. El brownie hace en el horno que quede más oscura esta preparación. Mira esto, Angie. Eso me carga loca el olor, mi amor. El chocolate fundido de la mezcla. Y aquí, ya decimos que esta torta va a quedar. Este chocolate lo fundimos, Angie, con un poco de materia grasa. Entonces, ya tendríamos esta parte. Y por aquí tenemos café. Ok. El café va a resaltar el sabor de estos brownies o del chocolate. Un café bastante claro, no tiene que ser. Un café bastante oscuro. Y aprovechamos de colocarle poco a poco la harina. Este estudio huele a puro chocolate. A chocolate, Angie. Mi amor. El señor Carrasquel está listo, está preparado. Cuéntame qué estás haciendo. Mira, Angie. Mira estos moldecitos, Angie. ¿Viste? Ay, para ver. Para disponer la mezcla. Pero yo aprobé, ¿de qué son? Son de silicón. ¿Ah, sí? Y así son antiadherentes. Entonces, mira, la mezcla al salir del horno, como ellos son bastante pegajosos, necesitamos un buen molde para poderlos, ¿verdad? Despegarlos con facilidad. Entonces, miren, se llenan los moldes a tres cuartas partes para que él tenga, porque como tiene polvo de hornear y un poquito de bicarbonato, puedan subir. Ok. Ya que esto, como fue el error de este pastelero francés. Mira, ve. Sí. De toda oscuridad, sale la luz. Ajá. Él pensó que se equivocó. Sí, él se le olvidó agregarle lo que sería la gente leudante para aquella oportunidad y por eso que los brownies quedaron bajitos y el centro un poco gomoso. Húmedo. Sí. Entonces, mira, aquí le dejamos caer un poquito de nuez, puede ser también maní. Ok. Esto, me imagino que tú lo has consumido con helado. Mi amor, ese es mi, de hecho, ese es mi tortita favorita, el brownie. Entonces, mira, Angie, por aquí nosotros, luego de haberle agregado lo que serían las nueces, vamos a disponerlos en un horno precalentado. Esto lo vamos a llevar por... ¿En cuánto está precalentado el horno? A 200. A 200 grados. Por 15 minutos. Centígrados. Entonces, el director me acompaña por aquí en el horno. Nuestro morfito, cámara 1. Ya tiene temperatura, Angie, para nosotros poder aquí esperar que pase este tiempo para estos brownies. Entonces, como aquí no termina todo, nosotros vamos a hacer una capa de chocolate, una ganache, entonces vamos a hacer una falsa ganache de chocolate, ya que la verdadera Angie es mitad de crema de leche y mitad chocolate de cobertura tipo bitter. Pero nosotros lo vamos a sustituir con la receta que tú vas a decir de una vez. Vamos a ver nuevamente la receta, señor director de pantalla. La receta de esta. Es la parte de abajo. Sí, la parte de abajo. Solamente leeré para la cobertura. Dice así, 50 gramos de cacao en polvo, 50 gramos de azúcar pulverizada, 25 gramos de mantequilla sin sal y 3 cucharadas de café. Esto te lo tengo que preguntar, mi amor. Ajá. ¿Por qué café? Porque el café va a resaltar el sabor al chocolate. Todo lo que lleve chocolate nosotros podemos sustituir por café y resalta bastante el sabor. Mira Angie, colocamos en una olla. Siempre los chocolates debemos hacerlos siempre a baño de María. Cuando nosotros estamos trabajando con chocolates de barra, siempre vamos a fundirlos en un baño de María porque sus azúcares podrían pegarse y colocarse un poco de grumos. Porque tú dijiste, no era María, uno dice María en la Virre de María. No, era María la judía. La judía. Sí, que ella hacía todas sus comidas en varios envases con agua y ella salía bañada de vapor. Por eso se decía que María estaba en el baño. Entonces miren, aquí en la olla colocamos lo que serían los elementos secos, la margarina, el cacao y por último vamos a agregar el café. Por aquí nosotros tendríamos en un baño de María, ¿ven? Entonces ese baño de María ya tiene un poco de temperatura. Entonces vamos a hacer espacio por aquí. Por aquí nos tenemos un poco más de mezcla para hacer muchos brownies para todos. Mira Angie, por aquí vamos a ir disolviendo. Aquí vemos que a veces no quiere integrarse, pero nosotros vamos a ir agregándole lo que sería un poco más de café. Vamos a comentar. ¿Por qué baño de María y no fuego directo, por ejemplo? Eso es lo que te estaba comentando. Del chocolate, al ser una grasa, el chocolate es astringente. Mira aquí, primero, se vuelve gomoso, pero con el calor él va a relajarse y por eso es que va a ser un poco más suave. Pero lo que tú preguntas Angie es que la grasa del chocolate no puede sufrir altas temperaturas, porque después vamos a tener coberturas que no tienen brillo, no tienen esa capacidad que vemos como las panaderías. ¿Qué tal Angie? No sé, ya voy para allá. Esos brownies, mira. Ay no, y aparte, yo quiero ver, justamente esta es la parte, una de las partes que quiero ver. Sí, porque el desmoldado. El desmoldado, mira, lo que tenemos es que pasarle un cuchillito para el alrededor, amigos. Repite, repite, para que Jorjito. Mira, aquí es solamente despegar el bol. Pero también porque tú tienes ese cincón. Porque este envase, Angie, miren, es antiadherente, ¿ven? Ellos son un poquito como pegajosos, Angie. Ah, ya va, pero lo quieres con bastante chocolate, mira. Mi amor. Y ahí viene, mira, aquí. Ajá. Vamos nosotros ahora, amigos, a la cobertura que hicimos en la parte anterior. Miren, por aquí tenemos. Ay, claro. ¿Verdad? Y yo apurada. Mira, ve, esta cobertura de chocolate, miren, que es lo que vamos a realizar en este momento, es napar este tipo de brownies. Napar en francés es como bañar o cubrir. Mira, ya va. La pregunta obligatoria, ya va. Ajá. ¿Por qué lo haces así? Miren esto, vamos a ver esta estructura. Lo hago así, mira, en esta rejilla, porque el chocolate que caiga, amigos, queremos recuperarlo. Entonces, colocamos una bandeja debajo, miren, y lo que hacemos es bañar. Miren, podemos colocar la cantidad necesaria, porque podemos nosotros napar. Miren, se resbala del peso. Ay, Dios mío. Miren, no importa, dame si a mí me acuerdo que se resbala y que tenga más. Miren, vamos a colocar este, mira. A ver, María Purísima. La rejilla es un poquito ancha para los brownies, pero una torta un poquito más grande, sí va a sostener. Mira, ¿qué tal? ¿Por qué no me das uno mientras yo pruebo y tú sigues ahí napando ahí? ¿Tú sabes napando qué se llama? Napar. Ay. ¿Cuál quisieras? Napa, napa. Mira. Este. Vamos a colocarte. El que es. Mira este. Mira este. Vamos a ver qué tal. Por aquí tienes tu cucharillita. Ya yo le iba a meter, mi amor, mano a esto. Vamos a ver qué tal, Angie. Que me pongan la fanfarria para darle la puntuación. Ya, espérate, vamos a ver aquí. Pruébalo a ver. Ay, gracias, bebé, gracias. Ajá, la fanfarria. Cortamos aquí un poquito. Ya, aparte que esto está. Veinte puntos, mi amor. Quedan bastante húmedos, Angie. Pero la cobertura es algo un poco más moderno de este tipo de trabajos. Ya que tú, como habíamos comentado fuera de cámara, que lo has probado con una bocha de helado de vainilla, ¿verdad? Entonces, mira, con este chocolate hacemos algo distinto en casa. Podemos naparlo de chocolate blanco. Colocarle, mira, Angie, si ustedes quieren colocarle un poco más de nueces arriba, troceadas, queda algo más crujiente. Hasta una fresita. Sí, podríamos naparla. Mira, mi amor, dime. Vamos a recordar que estos brownies, después de haberse realizado, los vamos a conservar dentro de la nevera. Porque son bastante perecederos, ya que quedan un poco húmedos. ¿Qué te pareció? Mi amor, tu re... No, 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 no. Todo eso es mío. Mi vida, tus redes sociales. Amigos, recuerden que me consiguen en arroba, franciscochez, guión bajo. Y yo los espero la próxima semana con muchas más recetas, muchos más tics, ¿verdad? Para el mundo de la pastelería y de la repostería. Bueno, y yo llego hasta este punto del programa y los espero en la próxima. ¡Gracias!